Originario de Macuelizo, Santa Bárbara, el joven Josué Arcángel Quintanilla salió de Honduras con la primera caravana que partió del país centroamericano el pasado 13 de octubre y llegó a México el día 19 de octubre. Sin embargo, al comprobar que había pocas posibilidades de entrar a Estados Unidos con el resto de sus compatriotas, decidió separarse y seguir la ruta en la bestia al sistema de trenes de carga al que recurren los migrantes para transportarse de la frontera sur de México al norte. Josué intentó abordar uno de los vagones, pero cayó en las vías y sobre su cuerpo pasaron las ruedas del tren. Herido de gravedad, el joven hondureño fue trasladado a un hospital de asistencia social en Saltillo, donde estuvo internado varias semanas acompañado de su madre Nora Amelia Tabora, que viajó a México con una visa humanitaria de acuerdo con información de la Casa Presidencial de Honduras. Con la muerte de Josué Arcángel Quintanilla suman 11 los migrantes hondureños que han fallecido en México desde que salió la primera caravana y tres de ellos en octubre pasado.